Hoy 25 de mayo estuvimos en el campo de Daniel Muñoz. Compartimos una yerra, un asado con cuero, locro y empanadas. Hoy se marca y se capa de los terneros machos que queman para el novillo. Ayer pusimos suplementos a las madres y bueno, se desteta. En sí, el proceso puntual de hoy era desteta, los separa, los terneros y las vacas porque ya está entrado el invierno y debería haber sido hace un mes, pero bueno. Nos hicimos amigos en la cordillera, cruzando la cordillera de caballo y acá andamos visitándolo el amigo. Este es un antibiótico que se le está colocando para que, bueno, después de la vacunación, mucho virus, corral y todo eso, entonces bueno, forme anticuerpo y todo eso. Un día ya es trabajo en campo, se unieron con amigos. Bueno, estamos preparando una ternera, más o menos de unos 280 kilos. La pusimos hasta mañana, como a las 6 de la mañana, a brindarle fuego hasta que venga la gente para comer. Bueno, estamos preparando 100 litros de locro para la gente. Después de esto ya vienen las empanadas enseguida, también se arman empanadas. Hay alrededor para armar unas 200 empanadas, 250 empanadas. Y la verdad que es un placer. Se disfruta mucho acá, viste. La gente que nos criamos en el campo de chicos, ver esto es un placer, viste. Cómo se convive acá, todos son todos iguales, disfrutan todos juntos. Convoca a toda la gente de Villa Mercedes, de gente de Córdoba, viene, ahora venimos nosotros de Uruguay, viene gente de todos lados. Algo el liderazgo tiene el hombre, ¿no? El loco convoca y todos venimos. Le pone mucho cariño, mucha onda y es un grande, viste. Es un grande, entonces todo, el liderazgo de tipo, venimos todos. Producción ganadera y cerdo un poco, ovejas para el consumo. Acá en el campo hacemos eso. Yo siempre me veo acá. Vos me preguntás o hablamos cosas en el día y siempre es esto. Lo otro es secundario, me sirve, me ayudó. Yo también aporté muchos años, pero yo soy esto. Así que lo hicimos todo hoy. Y bueno, ya mañana tenemos el chip para salir con otra cosa. Hay que terminar de sembrar, mirar los bichos ahí. Ya dentro de dos meses empiezas a ver lo que viene con la cabeza de aparición. Y bueno, va cambiando. Va rotando según las épocas. Permanentemente. Y bueno, no has de ser terrorista. No lo tengo, pues ya luego lo tengo. Yo también no lo tengo. Lo tengo que decir, que creo. Y por ellos me voy a hacer una mãos en el centro�ista que, yo lo tengo que hacer también sabes que después me van para irลóeurrtet, y a las épocas. Amén.